Hola, buenas noches Javier, estupendamente. Cuéntame, ¿qué datos tenéis en la razón acerca de esas especulaciones que podrían estar en el seno del Partido Popular ante la posibilidad de disolver y convocar elecciones en Madrid? Bueno, como muy bien has dicho, es una información que hoy nuestro periódico publica, firmada por Carmen Morodo, y que efectivamente los mentideros de la política madrileña, incluso de la política nacional, porque como bien sabemos, Madrid trasciende mucho más de lo que es la mera capital de España, pues llevamos un tiempo con este rumrum, ¿no? La situación, la relación entre Ayuso y su vicepresidente Aguado, pues no es una situación buena. Particularmente, además, se ha ido torciendo bastante más desde que hemos visto este movimiento de ciudadanos, que parece que ahora pues está interesado más en un acercamiento al Partido Socialista que en seguir con el PP o en formalizar, digamos, que esa coalición que en otro momento se dio como una posibilidad y que respaldaba una parte importante del partido, pero que al final esa parte importante del partido o bien ha salido del partido, o bien se ha ido al Partido Popular, o bien no tienen fuerza, con lo cual efectivamente pues se han quedado dentro de ciudadanos aquellos que más bien están por vehicular una relación más estrecha con el Partido Socialista. Dentro de eso no es evidentemente nada descartable, pues que pueda producirse una operación de moción de censura. A mí me parece que eso sería muy negativo para Ciudadanos porque, no nos engañemos, el voto que ha tenido Ciudadanos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es un voto pues que fundamentalmente ha salido del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que eso les haría mucho daño. Pero, ciertamente, Arrimadas está tratando de buscar un hueco en el actual escenario de la política y ella y su equipo más cercano consideran que es mucho mejor acercarse al Partido Socialista porque si tienen que pescar votos en unas próximas elecciones, en unas generales en este caso, es más fácil que consigan votos del Partido Socialista que no del Partido Popular. José Antonio, ¿tú crees que las filtraciones desde la Consejería de Políticas Sociales de Alberto Rayillero para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso y los contactos que mantiene Ignacio Aguado con los partidos de la oposición de izquierdas a espaldas de la presidenta podrían formar parte de una nueva política de Inés Arrimadas que parece estar aproximándose más hacia la izquierda? Lo creo completamente. A mí me parece que Arrimadas, asesorada por su equipo principal, pues considera que en este momento ellos prácticamente han perdido al electorado de derechas, al electorado del PP, el que les dio tan buen resultado, no en estas elecciones, sino en las anteriores, cuando superaron los 50 escaños, y que ahora la única forma de seguir siendo un partido bisagra, pero un partido medianamente, con una mediana representación, es acercándose al PSOE y justamente obteniendo votos que en otras elecciones han sido del Partido Socialista, porque saben que los votos del Partido Popular, probablemente, muy probablemente, y más en la Comunidad de Madrid, en donde Ayuso está muy fuerte, y también en el ayuntamiento, pues el actual alcalde, saben que ahí tienen bastante poco que pescar. Entonces yo creo que están en esa estrategia, porque alguien les ha dicho, y probablemente también algunas encuestas, que si el Partido Socialista cae en votos y si muchos de los votantes que en las últimas elecciones tuvo el Partido Socialista no vuelven a apoyar a Pedro Sánchez, cosa que es posible que ocurra, sobre todo después de la gestión del coronavirus, etc., pues a lo mejor ahí ellos sí que podrían pescar algo. Por tanto, están jugando esa carta, no de una forma, digamos, fortuita, sino yo creo que muy sopesadamente, y eso puede pasar, porque en un momento determinado, evidentemente, pues hagan una, o apoyen, o se sitúen junto al Partido Socialista en Madrid, y desde luego todas estas operaciones que tú has mencionado, y que efectivamente han estado en los medios en los últimos días, pues yo creo que pueden estar perfectamente calculadas, sabiendo que se pretende esa jugada en última instancia, que ya veremos si le da resultado o no a ines arribadas. Pero eso está claro, que podría poner en peligro otros gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sí, yo creo que probablemente tampoco ellos lo quieren hacer todo de golpe. Me parece que, por ejemplo, la coalición en el ayuntamiento es sólida. Probablemente lo que está ocurriendo también es que los perfiles de las personas que están al frente del PP en la Comunidad de Madrid y al frente de Ciudadanos, pues son dos perfiles que en este momento resultaron antagónicos. No hay manera de que se pongan de acuerdo y yo creo que Aguado está intentando hacer una especie de vicepresidencia bis, que eso se nota muchísimo y eso verdaderamente no lo puede admitir la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me parece además que Ayuso, de la crisis de la COVID, pues ha salido bastante fortalecida y creo que Aguado no ha sido tan fortalecido. Me parece que si el PP diera el paso de convocar unas elecciones ahora, que es una cosa muy arriesgada, porque en las elecciones nunca se sabe qué es lo que pueden deparar. Pero sí es posible que el PP saliera muy reforzado, lo que pasa es que igual resulta que no tenía apoyo suficiente para volver a dirigir la Comunidad de Madrid desde la presidencia, porque a lo mejor con el simple apoyo de Vox no tenía suficiente. Todo eso conlleva mucho riesgo, pero en un momento determinado Ayuso va a tener que decidir. ¿Y qué crees que pretende Inés Arrimadas con todo este cambio de política, este acercamiento hacia la izquierda? No, yo creo, lo comentaba un poco de pasada antes, yo creo que claramente ella lo que está viendo es que lo que podía pescar en el ámbito del Partido Popular ya no lo va a recuperar, porque el Partido Popular ahora está más fuerte y también lo está Vox. Entonces ese espacio de la derecha lo tiene perdido y ella piensa que sí que puede pescar, que puede obtener votos de los antiguos votantes del Partido Socialista, los que en Cataluña votaron tradicionalmente en el cinturón rojo al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, y que en un momento determinado votaron y apoyaron a Ciudadanos y que ahora igual podrían volver a votarles. Y ella piensa que por ahí puede conservar más sus posibilidades de tener una representación buena o holgada en el Parlamento que no en una alianza con el PP, porque en una alianza con el PP sería prácticamente absorbida por el Partido Popular. Y esa me parece que es un poco la estrategia que ella está haciendo y que, bueno, no sabemos cuál es el resultado que puede dar. Pues veremos lo que pasa. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, Javier, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, hasta luego.